Den gracias al Señor y proclamen su grandeza. Que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes los que adoran al Señor. Busquen al Señor y a su fuerza. Búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los decretos que ha dictado. Ustedes, hijos de su siervo Abraham, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. Él es el Señor nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Siempre se atiene a su pacto, al compromiso que adquirió con mil generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Eso lo dijo cuando eran unos pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán. Anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos les advirtió a los reyes, no toquen a mi pueblo elegido ni hagan daño a mis profetas. Mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el señor puso a prueba el carácter de José. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser el administrador de todas sus posesiones. Con total libertad, instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. Luego Israel llegó a Egipto. Jacob vivió como extranjero en la tierra de Canaán. Y el señor multiplicó a los israelitas hasta que llegaron a ser más poderosos que sus enemigos. Después puso a los egipcios en contra del pueblo de Israel y ellos conspiraron contra los siervos del señor. Pero el señor envió a su siervo Moisés junto con Aarón a quien había escogido. Ellos realizaron señales asombrosas entre los egipcios y maravillas en la tierra de Cam. El señor cubrió a Egipto con oscuridad porque los egipcios desobedecieron las órdenes de dejar ir a su pueblo. Convirtió sus aguas en sangre y envenenó a todos los peces. Luego las ranas infestaron la tierra y hasta invadieron las habitaciones del rey. Cuando el señor habló, enjambres de moscas descendieron sobre los egipcios y hubo una nube de mosquitos por todo Egipto. Les envió granizo en lugar de lluvia y destellaron relámpagos sobre la tierra. Arruinó sus vides y sus higueras y destrozó todos los árboles. Habló y vinieron oleadas de langostas, langostas jóvenes en cantidades innumerables. Se comieron todo lo verde que había en la tierra y destruyeron todos los cultivos de los campos. Después mató al hijo mayor de cada hogar egipcio, el orgullo y la alegría de cada familia. El señor sacó a su pueblo de Egipto cargado de oro y de plata y ni una sola persona de las tribus de Israel siquiera tropezó. Egipto se alegró cuando se fueron porque les tenía mucho miedo. El señor desplegó una nube sobre ellos para que los cubriera y les dio un gran fuego para que iluminara la oscuridad. Ellos le pidieron carne y él les envió codornices. Les hació el hambre con maná pan del cielo. Partió una roca y brotó aguachorros que formó un río a través de la tierra árida y baldía. Pues recordó la promesa sagrada que le había hecho a su siervo Abraham. Así que sacó a su pueblo de Egipto con alegría, a sus escogidos con gozo. Les dio las tierras de las naciones paganas y cosecharon cultivos que otros habían sembrado. Todo eso sucedió para que siguieran los decretos del señor y obedecieran sus enseñanzas. Alabado sea el señor. Alabado sea el señor. Den gracias al señor porque él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Quién podrá enumerar los gloriosos milagros del señor? ¿Quién podrá alabarlo lo suficiente? Hay alegría para los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo que es correcto. Acuérdate de mí, señor, cuando le muestres favor a tu pueblo. Acércate y rescátame. Déjame tener parte en la prosperidad de tus elegidos. Permite que me alegre por el gozo de tu pueblo. Concédeme alabarte con los que son tu herencia. Hemos pecado como nuestros antepasados. Hicimos lo malo y actuamos de manera perversa. Nuestros antepasados en Egipto no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del señor. Pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. En cambio, se rebelaron contra él en el Mar Rojo. Aún así, él los salvó para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder. Ordenó al Mar Rojo que se secara y condujo a Israel a través del mar como si fuera un desierto. Así los rescató de sus enemigos y los libertó de sus adversarios. Después el agua volvió y cubrió a sus enemigos. Ninguno de ellos sobrevivió. Entonces el pueblo creyó las promesas del señor y le cantó alabanzas. Sin embargo, que pronto olvidaron lo que él había hecho. No quisieron esperar su consejo. En el desierto dieron rienda suelta a sus deseos. Pusieron a prueba la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía. Entonces les dio lo que pedían, pero al mismo tiempo les envió una plaga. La gente del campamento se puso celosa de Moisés y tuvo envidia de Aarón, el santo sacerdote del señor. Por esa causa la tierra se abrió, se tragó a Datán y enterró a Bidam junto con los otros rebeldes. Sobre sus seguidores cayó fuego. Una llama consumió a los perversos. Los israelitas hicieron un becerro en el monte Sinaí. Se inclinaron ante una imagen hecha de oro. Cambiaron a su glorioso Dios por la estatua de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, quien había realizado tantas grandezas en Egipto. Obras tan maravillosas en la tierra de Cam, hechos tan asombrosos en el Mar Rojo. Por lo tanto, él declaró que los destruiría. Pero Moisés, su escogido, intervino entre el señor y los israelitas. Le suplicó que apartara su ira y que no los destruyera. El pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creía en las promesas de que Dios los iba a cuidar. En cambio, rezongaron en sus carpas y se negaron a obedecer al señor. Por lo tanto, él juró solemnemente que los mataría en el desierto, que dispersaría a sus descendientes entre las naciones y los enviaría a tierras distantes. Después, nuestros antepasados se unieron para rendir culto a Baal en peor. Hasta comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Con todo eso, provocaron el enojo del señor. Entonces, se desató una plaga en medio de ellos. Pero Phineas tuvo el valor de intervenir y la plaga se detuvo. Por eso, desde entonces, se le considera un hombre justo. También en Meribah provocaron el enojo del señor y le causaron serios problemas a Moisés. Hicieron que Moisés se enojara y hablara como un necio. Israel no destruyó a las naciones que había en la tierra como el señor le había ordenado. En cambio, los israelitas se mezclaron con los paganos y adoptaron sus malas costumbres. Rindieron culto a sus ídolos y eso resultó en su ruina. Hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas. Al sacrificarlos a los ídolos de Canaán, contaminaron la tierra con asesinatos. Se contaminaron a sí mismos con sus malas acciones y su amor a los ídolos fue adulterio a los ojos del señor. Por eso el enojo del señor se encendió contra su pueblo y él aborreció a su posesión más preciada. Los entregó a las naciones paganas y quedaron bajo el gobierno de quienes los odiaban. Sus enemigos los aplastaron y los sometieron a su cruel poder. Él los rescató una y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse en su contra y finalmente su pecado los destruyó. Aún así, él sintió compasión por la angustia de ellos y escuchó sus clamores. Recordó el pacto que les había hecho y desistió a causa de su amor inagotable. Hasta hizo que sus captores los trataran con amabilidad. Oh Señor, nuestro Dios, sálvanos. Vuelve a reunirnos de entre las naciones para que podamos agradecer a tu santo nombre, alegrarnos y alabarte. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre. Que todo el pueblo diga amén. Alabado sea el Señor.